Hola, buenas a todos, bienvenidos a MagicBlogTK, hago un vídeo rápido, sin pensármelo mucho, porque por fin, por fin recibimos de verdad, de verdad, buenas noticias en Magic Arena. Llevábamos unos cuantos meses, digamos, un poco apagadillos con los problemas que tiene el juego, sobre todo lo de la quinta copia, ¿no?, de la que tanto hablamos. Y, por fin, una de las promesas que habían hecho recientemente, hace, de hecho, hace nada, hace un par de semanas lo comentaron, hicieron una actualización del blog, de cómo estaba la beta de Magic Arena y tal, y una de las promesas que hicieron fue que íbamos a poder jugar a lo largo de noviembre, seguramente, con nuestros amigos, pues ya está, ya es oficial. Con este anuncio tan cutre, con este señor aquí, como podéis ver ahí, subido en el tejado de las oficinas de Wizards of the Coast, anunciando que el día, ojo, y esto es lo más importante, el día 15 de noviembre, aquí está puesto, Direct Challenge. Es decir, por fin vamos a poder retar a nuestros amigos. No sabemos exactamente en qué va a consistir, pero el jueves 15 de noviembre, no tenemos más datos, existirá, por fin, la opción de jugar con amigos de forma directa, o reto directo, vamos, traducción al castellano directo, ¿vale? O sea, Direct Challenge, pues, reto directo. Se entiende que va a ser a quien tú quieras, ¿no?, lógicamente. Así que es una grandísima noticia. Y ese jueves, ya os voy anunciándolo, ya os lo voy anunciando, mejor dicho, estáis avisados, voy a hacer un directo desde por la mañana hasta las horas que pueda, ¿vale? O sea, todo el día, todo el día directo. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor, o sea, bueno, depende de la hora a la que lo anuncio, ¿vale? O sea, es decir, si al final dicen que es a partir de las 8 de la tarde, pues empezar a las 8 de la tarde en directo. Pero, si está implementado esto desde primeras horas de la mañana, yo estaré desde primeras horas de la mañana en directo, además, es que tengo ese jueves libre, así que me viene perfecto, estaré en directo con todos vosotros jugando Direct Challenge a través de Magic Arena, de tal manera que podré jugar con vosotros. O sea, esa es la gran idea, ¿vale? O sea, vamos a poder jugar entre nosotros, chateando, charlando, lo que sea, no sé si vamos a hacerlo mediante Skype, o no sé cómo lo vamos a hacer todavía, depende un poco de cómo lo anuncien ellos, a ver qué dicen, porque también hay detalles, no, o sea, no han dicho nada de que vaya a haber una lista de amigos, ojo, no han dicho nada de eso, o sea, no va a haber funciones sociales en principio en el juego, de momento, no va a haber lista de amigos, no han dicho nada de que vaya a haber un chat, ¿vale? Integrado en el propio Magic Arena, tendremos que usar el chat de YouTube, supongo, para comunicarnos entre nosotros, pero lo que sí es seguro es que parece que vamos a poder retarnos entre nosotros. Ya hace tiempo, ya hace esas dos semanas, dijeron que íbamos a tener un código, que lo tendríamos que meter en el juego, no sé cómo exactamente, ya, ya, cuando lo sepamos con más detalles haré otro vídeo, os comentaré cómo lo vamos a hacer en directo, pero voy en directo, pero voy anunciando eso. El jueves 15 voy a hacer un directo grande, de todas las horas que haga falta, para intentar jugar con todos vosotros, que sé que lo estáis deseando, estoy deseando pillarme y pegarme una paliza, ¿verdad? Pero no me voy a dejar, ¿eh? O sea, voy a jugar lo mejor que pueda, Magic, o sea, que estad preparados, ¿eh? Entonces, vamos, estoy emocionado con esta noticia porque por fin de verdad es algo que implementan un cambio de verdad en el juego, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, estad atentos a las próximas noticias, que esto, esto no va a quedar así, tendrán que hacer una actualización más grande que este post-guarro hecho en el tejado de Wither of the Coast.